M họa Ya, la mañana calla Yo me llego del netro y yo me voy pa' la calle, yo le tiramos un selfie La Fragen que nos vimos la cuarentena se acabó y le metimos Pueblo en mi la llota no traigo, vuelvo el parido a serio, y el ciervo, con más de serio. Ya pa' mañana, 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 ya pa' mañana,